Y con esta canción, para que recuerde Fernando Vázquez Castro, en la radio Frecuencia de H. Y en la radio Cintinera, vamos de René Vázquez, y para Gilberto Dávila, en Buenos Aires con cariño, y para Roberto, Gilberto Zalbaña, a gozar, a gozar. Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, mi recuerdo quedará, mi recuerdo quedará. Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, mi recuerdo quedará. Música Algo estará a tu lado, algo estará a tu lado, pesadita llorará, pesadita llorará. Algo estará a tu lado, algo estará a tu lado, pesadita llorará, pesadita llorará. Música Y para todas las coloraditas, para que subran, Adiós amortito lindo, adiós amortito lindo, ya me retiro de aquí, ya me retiro de aquí. Adiós amortito lindo, adiós amortito lindo, ya me retiro de aquí, ya me retiro de aquí. Por más lejos que me vaya, por más lejos que me vaya, yo no me olvido de ti, yo no me olvido de ti. Música Y para Esmilda Barbosa, siempre en los aires. Y pícame esa guitarra, Robando Silva, para que se recuerden, a vos perdi, en la segunda guitarra. Por más lejos que me vaya, por más lejos que me vaya, yo no me olvido de ti, yo no me olvido de ti. Música Tu nombre es tu apellido, tu nombre es tu apellido, lo llevo en mi corazón, lo llevo en mi corazón. Música Tu nombre es tu apellido, tu nombre es tu apellido, lo llevo en mi corazón, lo llevo en mi corazón. Música Música Oiga, 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 mueve para allá, mueve para allá, con cariño y con cariño para ti. Música Tú eres bonita, la que es cariñosa, la que va a recordar, que voy a recordar. Música Y para ti va dedicado esta canción, para que escuchen y me recuerden. Música 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 Y así dice el meredera, de arriba voy a chico. Música 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 Música